Hola niñas, para la actividad de hoy vamos a estar platicando las letras de nuestro nombre. Para esta actividad vamos a necesitar un papel naranja para dibujar nuestra calabaza. Recuerden que esta semana estamos aprendiendo acerca de calabazas y la calabaza es de color naranja. Dibujamos nuestra calabaza, mami y papi nos pueden ayudar con esta actividad. Y dentro de nuestra calabaza vamos a escribir las letras del abecedario de la A a la Z. Después vamos a utilizar pompones o podemos utilizar las semillas de la calabaza. Pero si no tienen semillas de la calabaza, como yo en este caso, podemos utilizar pompones. Y si no tienen pompones pueden utilizar pedacitos de papel de cualquier color. Si no saben escribir sus nombres, lo que podemos hacer es escribir nuestro nombre primero acá arriba. Entonces yo voy a escribir mi nombre, yo me llamo Jennifer. Entonces voy a escribir mi nombre primero y después buscamos la letra de nuestro nombre. Vamos a poner la E, la N, la I, la F, la E y la R. Ahora que tengo mi nombre escrito, lo que voy a hacer es ir buscando dentro de mi calabaza las letras de mi nombre. Vamos a empezar con la primera que es la letra J. Miro adentro mi calabaza y busco la letra J, aquí está, pongo mi pompón encima y ahí lo dejo. Vamos moviendo las letras, sigue la letra E. Vamos a buscar la letra E, aquí está, la tapamos y la letra lista. Mi nombre tiene dos E, así que como ya tenemos una E aquí tapada, seguimos con la letra N. La letra N, voy a buscar mi letra N, ¿dónde está? Aquí está. Vamos con la I. ¿Dónde está la letra I? Aquí está. Con la letra E, F, F, buscamos nuestra letra F, aquí está mi letra F, después tenemos otra E, y como ya tenemos aquí nuestra E tapada, entonces simplemente la dejamos ahí. Y con nuestra última letra, que es letra R, vamos a buscar nuestra letra R, aquí está, la tapamos y ya tenemos todas las letras de nuestro nombre tapadas. Recuerden de hacer esa actividad en sus casas, si no necesitan escribir su nombre, pueden hacerlos así si se saben las letras de su nombre. Si no, escríben su nombre para que se les haga mucho más fácil y así nos quede más fácil de practicar las letras de nuestro nombre. Hagan un video y una foto de ustedes haciendo esta actividad con sus pumpkins. Bye. Bye.